Hola de nuevo bienvenidos a otro video y bueno en este video les voy a enseñar a como conseguir un smargle con brecha negra Les voy a enseñar como enseñarle a su smargle brecha negra Pero cabe decir que es algo dificil Necesitan varios ingredientes, varias cosas, varios requisitos por asi decirlo Y para los que se pregunten porque estoy subiendo este video es que hace poquito subia a mi canal un Un concurso, un sorteo Donde estaba regalando un smargle con brecha negra Con 5 ibs, naturaleza buena, osea un smargle perfecto Para dobles Y bueno si quieren les voy a dejar el link de este concurso, de este sorteo que todavía esta vigente Si lo estan viendo claro dentro del 18 de enero y todos estos dias Pero bueno si ahora vamos a ver que es lo que necesitamos para enseñarle a nuestro smargle brecha negra Primero que nada necesitamos obviamente Un dark ray Nivel 66 como pueden ver que es el nivel donde aprende brecha negra Y obviamente tambien necesitamos a un smargle que tenga esquema Para los que no saben smargle puede aprender todos los movimientos Gracias a esquema ya que puede copiar el ultimo movimiento del usuario Y lo va a conservar para siempre Pero cabe decir que hay varias cosas que no quedan tan claras para ciertas personas Por ejemplo no pueden entrar en un combate con dos 3DS O dos 2DS Y enseñarle brecha negra Osea va a funcionar si en el combate y la va a prender Pero cuando se salgan del combate Va a desaparecer Ya que pueden ver que cuando entra en un combate se guarda Pues cuando sale del combate igualmente se sale donde se guardo Asi que obviamente esquema no se queda guardado Tampoco pueden entrar a la batalla doble Ni nada Porque en todo va a ser lo mismo A menos que Que se le enseñen dentro del desarrollo del juego Osea Por ejemplo si yo pelease contra No se Pongamos por ejemplo Contra esta Y esta usara brecha negra y yo la prendiera Solamente asi lo podria aprender O tambien que peleagamos contra un pokemon salvaje Pero es extraño ya que solamente darkrai Puede aprender brecha negra Asi que solamente a darkrai Se lo puede pasar Ok Asi que como pueden ver es muy complicado Y ahora les dare el ultimo requisito que necesitan Aparte de los dos que ya di Necesitan tambien una valla a Tanya Para despertar Ok Primero que nada vamos a dar esta valla a Tanya A smargle Ok 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 me falto tambien otro requerimiento Tienen que estar aqui en la ruta 7 Ahora vamos a entrar aqui a estas plantas Y bueno ahorita sale aqui un ball grid Pero que es lo que vamos a hacer Vamos a entrar aqui Que es la ruta 7 Que es el unico lugar que Donde salen smargles A menos que entremos a Al safari de normal Pero si no tienen safari normal A smargle Pueden entrar aqui Ok Esto va a tardar bastante Ya que aqui salen pocos smargles Asi que Voy a pausar un poco el video Y ya cuando encuentro un smargle Lo muestro Ok listo Ya lo tenemos aqui Pueden ver que ya nos salimos un smargle Tardamos bastante Asi que como dije No se desesperen Si no les sale la primera Ya que tarda muchisimo en salir Y bueno Este smargle es salvaje Obviamente no conoce brecha negra Pero que es lo que vamos a hacer nosotros Nosotros le vamos a enseñar brecha negra Osea vamos a tomar a nuestro darkrai nivel 66 Que ya tiene brecha negra Que es el nivel donde la prende Vuelvo a recalcarlo Y vamos a utilizarla contra este smargle salvaje Ok ahora esta dormido Bueno tiene la habilidad mal sueño este darkrai Asi que le empieza a subsionar vida Ok se despierta Utiliza esquema Lo volvemos a dormir Porque necesitamos que la utilice Al menos una vez Este smargle Para poder copiarle la habilidad Porque si no la utiliza No vale Asi que tiene que utilizarla Ok Ahora vamos a cambiar Directamente a nuestro smargle Cabe decir que aqui ya ustedes Necesitan traer un smargle perfecto Porque No se hereda la habilidad Osea no digo El ataque no puede ir a heredar A la guarderia Y querer heredar Este movimiento Porque no se puede Smargle no puede heredar Movimientos huevo Asi que no lo intenten Porque no se puede Lo que tienen que hacer Es ya traer aqui El smargle perfecto Con habilidad Naturaleza Ips Todo perfecto Para que ya nada mas venga a prender esquema Ok Este smargle ya conoce esquema En eso estamos de acuerdo Ya se lo enseñamos con Darkrai Ya lo copio Ya lo sabe Ahora nos vamos a sacar A nuestro smargle Que ya esta utilizando Aquí brecha negra Nosotros nos despertamos Con la valla Y ahora podemos utilizar esquema Y copiarla Ok Y aqui nos fallo Porque aqui lo conveniente Es que talla Se hubiera quedado dormido Otro turno Pero como no se quedo No pasa nada Nosotros talla No utilizamos esquema Ya que Nos quedamos dormidos Y aunque solo tiene un PP Podemos volver a utilizarla El va a seguir utilizando esquema Pero como estamos dormidos Pero como estamos dormidos Va a fallar Volvemos a utilizar esquema Y como es mas rapido Ok Ahora sacamos a nuestro Darkrai Para escapar de este combate Ya que No tenemos que Derrotar Debilitar a el smargle salvaje Ok Y como todos saben Una vez que le enseñamos De manera legal Y asi como estoy mostrando Un movimiento A algún smargle Lo va a conservar Para toda la vida Osea va a hacer su movimiento Y ahora pueden ver Que voy a Entrar a mi equipo Dar en datos Y ahora tengo un smargle Ya con brecha negra Ven Asi es como Se consigue brecha negra Con smargle Y bueno La verdad Yo no había Busque y busque Pero no encontre Ningun video Obviamente No digo que a mi Se me haya ocurrido Hacer esto Pero la verdad Obviamente Yo creo ya A alguien se le ocurrió Hacer esto De la manera En la que yo lo estoy haciendo Pero Yo al menos No logre encontrar Ningun video Ni ningún blog Al respecto Asi que creo que Si este sera El primer video Que muchas personas Puedan mirar Donde Les esten enseñando Como conseguir A un smargle Con Conseguir smargle Con brecha negra Lo mínimo Que podrían hacer Es darle like Al comentario Por favor Digo al menos Me lo merezco Darle like Al comentario Digo al video Suscribirse Comentar Y todo lo demás Y bueno Aquí nos despedimos Yo y este gran smargle Con brecha negra Por cierto Para Los que no sabían El canal Tiene una aplicación Para teléfonos Android Donde ustedes pueden Descargar Todo el contenido Del canal Que vaya saliendo Nuevo Y les voy a ir Actualizando A sus Celulares Android Asi que descarguenlo Les voy a dejar Aquí el link En la descripción Gracias por ver Este video Espero que les haya gustado Adios Gracias por ver